Hola a todos chicos y chicas, pues bueno, una vez más estoy aquí con otro vídeo de productos terminados Este vídeo va a ser de productos de alimentación Tengo muchas cosas ya terminadas Me vais a notar un poco así la voz, pero estoy con gripe Entonces bueno, ya estoy un poquito mejor, pero bueno, aún estoy bastante bien Bastante mal y tal Y bueno, pues para no tardar voy a comenzar De beber solo terminé una botella Terminé esta de 7 7-Up Free, cero azúcar, sin calorías y sin colorantes Esta Y qué decir, me costó un euro y nada, muy bien, la verdad que bien con ella O sea que si no la probasteis, os la recomiendo que lo probéis Bueno, luego terminé esta batita de trufas o cacao puro de la casa Esta la había comprado porque me había gustado lo que es el botecito Y bueno, pues nada que decir que bien, estaban buenísimas la verdad Y nada, y nada, y nada, le sacaré lo que es las pegatinas Así, y esto lo guardaré pues para poder guardar cualquier cosita en ella Bien, terminé esta latita de garbanzos a la Riojana Pues qué decir, que bueno, que estaban muy buenos, la verdad, que sí, estaban ricos, la verdad Y es de la marca Centrado, de Mercadona y nada Muy bien, la verdad Terminé otra más de... Esta de la marca Castelo Caldo Gallego Producto gallego, producto natural Qué decir, que no, no me ha gustado realmente Sí, traía unas patatas así como marrón, marrón oscuro, mucha agua Y no sabía a caldo, o sea, no sabía, no tenía sabor a caldo O sea que, nada, no, no repetiré y la verdad que no, no me ha gustado Terminé este día, te como gallina blanca Ella que sobra, clásico Bueno, pues de nada, lo preparé un día por la noche Porque me dio así algo de hambre Lo tenía ahí Y nada, le eché la salsita que venía dentro Y bueno, pues sí Está bastante bien, la verdad Bastante aceptable, la verdad O sea que bueno Si no lo probasteis, os recomiendo que lo probéis Terminé este paquete de pasta con pollo al pesto De Mercadona también Este es 300 gramos Vamos, es una ración realmente Estaba riquísimo, la verdad estaba muy bueno Pero me parece demasiado caro para la cantidad que trae Dos euros ya, casi tres euros Y bien, la gatita terminó este paquetito de Catisfaction Mix De golosinas Les ha encantado Incluso el gatito Las comenzó también a comer ahora Y vamos, sí, se las da así como premio Y nada, muy bien Estas son de pollo Y trae 60 gramos O sea, si están por qué Alta y comendadísimo También terminaron este saco de pienso De la marca Best Mix Eh, nada Los compré también en el supermercado Gades Y nada Pues se lo comieron súper bien Estas con poeta hernera y verduras Y nada Se lo comieron En una semana y media Más o menos Terminé esta bandejita de pechuga de pavo También, infeliz Quiero decir que estaba bien Estaba muy buena, la verdad Tenía un sabor estupendo, la verdad Terminé este otro de Liptana Crema de queso con piña Este es el nuevo que trajo Mercadona Y nada Está muy bueno, la verdad Eh, lo Está riquísimo, la verdad Y nada Un 3% también Recomendadísimo, la verdad Bien Terminé este paquetito Esta bolsa de patatas fritas al león Y le pedí también de Mercadona Quiero decir que no Estas no me han gustado realmente Las comí 330 gramos Pero bueno Me gustaban más Las otras que había tenido De alioli Pero estas, la verdad Que no, no me han No me dijeron nada La verdad Las comí Pero no No repetiría con ellas Terminé este paquetito De colosinas de pera Eh, nada Son las nuevas que trajo Mercadona Y nada Al principio No me gustaban, la verdad Pero luego me Me acostumbré a ellas Y decir que sí Que sí Que están muy buenas Realmente Eh, sabe A pera A pera mismo Parecen muy naturales La verdad Y nada Y 100% También recomendadísimas Terminé este paquetito De abejonos de amaricote Nada Me quedaban dos Todas las de 200 gramos Los habíamos comprado Porque tienen unas recetas De De Del lomo relleno Y bueno Los dos quedaban Me llevaban mucho tiempo Los tiré Pero bueno A mí Así comerlos Así la verdad Que no me No me gustan Realmente O sea que bueno Yo no pienso volver a repetir De momento Pero bueno Si os gusta Os los recomiendo Bien Terminé este Paquetito De caprichos De queso Con turrón Esto también Es nuevo De mercadona Y nada También cuesta Dos euros Y algo Y nada También me parece Muy caro Realmente Eh Está buenísimo La verdad Que está muy rico Pero Lo veo muy caro La verdad Terminé Esta bolsa De pan tostado Con ajo También de mercadona Y que decir 370 gramos Está buenísimo La verdad Está muy rico Me recuerda mucho Al pan de ajo Que había comido En Brasil Realmente Está muy bueno Y nada Y 100% Recomendadísimo La verdad Y nada Luce Para comerlo Con Con La Tema De De piña Esa cuando Va a mercadona Bueno Terminé Esta Cajita De Estas Estas Barritas De cereales La marca Chablior Bien Estas las había traído De Portugal 326 gramos Pues No sé Las barritas Más o menos Que trae Pues 6 barritas 6 barritas Que trae Y bueno No sé Qué decir Realmente No me han encantado La verdad Pero bueno Tampoco es que sepa O mal La verdad Y bueno Las habíamos cogido Pues para ir comiendo Por el camino Pero al final No 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 Las comimos Y tal Y ves Son tal y cual Vienen aquí En el dibujo Y nada Pues esto es un producto De Portugal Y nada Pues Bien Están fabricados En Francia Bueno Estos están hechos En Francia Por lo que veo O sea que bueno Pero bueno Los compré En Portugal Y nada Bien La verdad Si los que Si los veis Los que os probáis Os los recomiendo Y bueno Y ya solo Por último Quería mostraros Esta cajita De hamburguesas Vegetales Con semillas De calabaza Y girasol Son de la marca Kion Estas son las Que trajo Mercadona Y nada Estas las Las hice ahora Al mediodía De sabor Está rica La verdad Que está muy buena Realmente Llenan bastante La verdad Que te llenan mucho Y bueno Me comí Casi una Me quedó Un trocito Y la otra Completa Y nada Pues me quedará Para la noche Y tal Trae dos unidades Y nada No me cuesta Son de dos euros Dos euros y algo Y cien por cien Recomendadísima La verdad Y nada Estos han sido Todos los productos Que tenía De alimentación Espero que os haya gustado Y ahora Quiero hacer otro vídeo De productos De limpieza Y cosmética Así que nada Espero que os gustara Este vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Gracias por ver el vídeo